La más sonrida lo dejó Dientes de espuma, labios de cielo La luna giraba El hojanto del cielo Lleva una tierra sin agua Esto es que el verano siembra rumores de tigrilla Porque encima de los tesos Con el vio de metal sonaba El sol es pensativa sobre una piedra y un rosa Muerte y de pelo Donde libre y cautiva Fio su blanco vuelo Música En el café de Sinita Le dijo Paquiro a su hermano Yo soy más valiente que tú Que más doler y más gitano Sacó Paquiro el reloj Y dió de esta manera Ese toro de morir Que ya te veré a cuatro y media Ya de las cuatro en la calle hice Y salieron del café Y salieron del café Será paquiro en la calle Un torero de cartel No, no, no 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 No, no, no